Mi hermana es muy de levantarte al ex. ¿Tu ex? ¿Qué? Cuando yo estuve en pareja, no es que te lo levanta en el sentido de ¡Ay, qué buen novio que tenés! Cuando te separás, de repente, era el mejor pibe que podías tener en tu vida. Cuando vos estás en pareja... Te lo tira para abajo. Pero mirá qué buen candidato que era. ¿Sabés qué pobre Paco? Ahora lo está matando.